porque ya está nuestro invitado para compartir este rico almuerzo. Así es, luego le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Hugo de León, bienvenido. Vamos. Por primera vez almorzando. Me ha tocado en varios sillones, pero acá, pero acá, en esta mesa me gustó más. Viste, te parecimos bien, porque sabemos que vení poco. A mi amigo que me estaba esperando para el almuerzo, llegó para el café, porque ya voy a ir. Sabemos que vení poco y te queremos atender bien. Sí, sí, especial. ¿Cómo estás, Huguito? Bienvenido. Bien, como siempre, bien. Ahora, estábamos mirando algunas noticias. Cuando escuchás algo de eso, ¿cómo te pone? Cuando veo esa, justo esa, la noticia última de los números de lo que es la inseguridad del país, es lo que me hizo, ya desde el año pasado, me había hecho que me iba a plegar a lo que iba a ser la interna del partido, y sobre todo, como le llamo yo, el momento de inflexión que tiene el país, que es noviembre. Ahí es donde se va a definir lo que es el cambio que puede tener este país o no, y seguimos en esa línea descendiente que no sabemos dónde va a parar el Uruguay. Y los que somos abuelos, tío-abuelos, los que van a ser padres, ¿qué Uruguay les vamos a dejar a estos niños que están en constante peligro en la calle? Lamentablemente llegamos a esa situación, esos números lo confirman, y esto confirma la lucha que vamos a dar, como le digo yo, los adultos mayores, no la última, como le decía a algunos, será la penúltima, pero a ver qué Uruguay les dejamos para el futuro, a ver qué previsión de un Uruguay les dejamos para cuando tengan que andar en la calle, ir y venir, los que ya lo hacen hoy, que no tienen la suerte que los padres los puedan proteger y llevar a traer, y que sufren los asaltos que sufren normalmente, los arrebatos. ¿Desde qué lugar lo vas a hacer? ¿Vas a salir a hacer campaña activamente? Sí, yo en realidad me había preparado para salir en la interna antes de que el partido se posicionara con la línea que salió Sanguinetti y el bien posicionado que está Talvi y con Amorín. Como he visto que está tan fuerte el partido, he venido porque había pactado con muchos programas, como habían visto que yo había hecho una declaración política en Brasil después de tiempo que yo no hablaba y repercutió mucho en Uruguay, me invitaron a muchos programas. Vine a Uruguay a cumplir, lógicamente, con mi familia y con mis nietos, porque este verano me quedé mucho en Brasil, y aproveché para hacer la recorrida con los programas que me convocaron y a pasar el mensaje de unidad, que creo que es lo más importante para la oposición y, lógicamente, después de la interna, después que se decide la interna, me voy a hacer más tiempo para acompañar al partido colorado en esa reta final. ¿Y cómo ve la llegada, perdón, Coco, de la llegada o la rea aparición, mejor dicho, de Sanguinetti? Creo que fue importantísimo, porque justo nuclea lo que digo yo, es el espejo que los adultos mayores le tienen que dar, la batalla que te ha dado un hombre que fue dos veces presidente y que lo dice cuál es el mensaje, de la reunificación que quiere el Uruguay, recuperar los valores, y lógicamente él está preocupado, él no como yo que es un nieto, debe ser de bisnieto porque es mayor. Es un espejo para todos los adultos que se han quedado en su casa, los adultos uruguayos que han sido omisos cuando llega la elección, lamentablemente el uruguayo es omiso y piensa que con su voto no cambia nada, entonces creo que es un espejo para seguir a toda esa gente que está en desacuerdo con lo que está pasando, que no ha participado, a que salga a participar, que ponga su voto, que salga a defender a su familia y que se una a la batalla que vamos a dar todos los adultos mayores para un Uruguay mejor en el futuro. Ahora que vivís en Brasil, ¿cómo ves con la nueva presidencia de Bolsonaro? Hay un clima de optimismo total, porque cuando vos vivís 15 años de la degradación de lo que ha sido Brasil, de los valores, y de que este partido del gobierno, el PT, haya sido una cuadrilla que haya asaltado los cofres del Brasil, haya dejado 15 millones desempleados, haya dejado sumersos con esos programas del Bolsa Familia en el nordeste a gente condenada a vivir con esos sueldos indignos que le da solo para sustentarse 10 días del mes, porque no le da ni para el mes, y con eso cautivan el voto, ha sido un cambio brutal, el optimismo total, lo votaron 58 millones de brasileros, que en realidad no ese es el número verdadero, el número verdadero tiene que haber sido que lo votaron más de 70 millones de brasileros, porque en Brasil utilizan la maquinita esta que la usan en Venezuela también, que es el único lugar que cambian los votos con esas máquinas, pero bueno, es un momento de optimismo para Brasil, para la región, las empresas están nuevamente contratando, este último mes más de 200.000 empleos, que hacía mucho en Sevilla, ya se arrastraron y recién arrancó el gobierno, o sea que Brasil va a volver a ser la potencia que no dejó de haber sido nunca. Lo que quería decirte era, hace unos cuantos años atrás, como 7 o 8 años, nos encontramos allá en la playa Punta del Este, y recuerdo, doy fe, que ese día me dijiste, está brava la inseguridad, estamos hablando de hace 7 o 8 años atrás, y me comentaste ese día, y ya lo he hablado con mis hijas. Te voy a dar el ejemplo porque le digo el ejemplo, yo cuando participé en el 2009, que salí a defender al partido, tenía lo que había sido mi experiencia cuando volví a Nacional en el año 98. Cuando yo estoy en Nacional en el 98, en octubre vamos la gente de Peñarol, y la Nacional, convocados por la Fundación Wiener, de Juan Pedro Rivas, fuimos a un asentamiento a entregar una máquina de bloques para, lógicamente, cambiar las casas de madera para que la pudieran hacer de bloque. Cuando entrás a un asentamiento y empezás a ver salir la fila de hijos que salen hasta el bebé en brazo, te hacés la pregunta que yo no me había hecho, si había una estadística de cuánta gente vivía en esa situación. Cuando Juan Pedro con el grupo me dicen el número de gente que vivía en esa situación, me reúno con mis hijas en octubre del 98, y le digo a mis dos hijas, le quiero dar una comunicación muy triste para ustedes para el futuro acá, porque yo voy a estar yendo y viniéndome, pero para ustedes que se van a quedar en Uruguay, se viene algo muy difícil. En 20 años, ustedes van a ser asaltadas, saliendo, entrando, estando en su casa, no tienen chance. En 2014, lo llamo mi hija mayor, se estaba levantando, la habían arrastrado en Benito Blanco y Massini. Por suerte nos la lastimaron y pudo contar la historia, se llevaron los documentos, la plata y la pudo contar. Ahora les he dicho a mis hijas, como se quieren quedar acá, el día que mis nietos se revelen, como se van a revelar a todos los padres que pueden llevarlo y traerlo, y que ya están sufriendo, los que van y que vienen, que son asaltados en el camino, les sacan las mochilas, les sacan los campeones, que no sabes cómo van y o vienen y con qué grado de lesión pueden volver, los que son privilegiados, que todavía pueden disparar un poco porque sus padres los van, pero cuando sean adolescentes, se van a revelar y van a querer ir solo a secundaria, van a ser asaltados los cuatro. Y reza que la lastimadura la puedas contar y no recuerdes lo que te digo yo. Porque es un tema de mis nietos, de tus nietos, del sobrino nieto, de tu próximo hijo, es un tema de todos los uruguayos. ¿Tiene arreglo esto o hubo? Lógicamente que con políticas que se cambien, tienen un arreglo, pero a largo plazo. Esto no cambias algo que viene de 30 años para atrás, lo cambias con un próximo gobierno y vas a darle su fruto. Yo no sé si con 61 años voy a ver el Uruguay que en un momento nosotros crecimos y que podíamos andar en la calle, ir y venir y no tener esta inseguridad y saber si llegábamos o no después de salir. Pero por lo menos tenemos que dar la batalla de que el Uruguay sufra un cambio, que haya una política que en el corto o largo plazo se reencamine esto, empiece a disminuir lo que es esta inseguridad y esta perspectiva de que no sabes si lo vas a poder criar o no, ni te hablo de la falta de empleo después y que se tienen que ir países, se están yendo todos. Y hubo propuestas como la de Jorge Larrañado, por ejemplo. ¿Te parece que son suficientes o tiene que ser algo un poco más general? No, pero hay que tomar suficiente, tienen que ser varias, pero alguna es la principal, algo es lo que hay que hacer, no te podés quedar... No llegamos a este nivel bajando un escalón de una vez. Esto vino en picada, o sea que bajaste muchos escalones, para recuperarlo tenés que subir. Bueno, una de las medidas la tomó la reunión y lo firmaron todos los que lo firmaron. ¿Lo acompañás? ¿Acompañás? No, lo acompañé, no, firmé, lo acompañé, estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer algo y dar una vuelta de timón. Si no damos una vuelta de timón, va a ser muy difícil en el futuro poder subsistir en el país. Es una cosa muy triste, un país pequeño, un país tan lindo que lleguemos a esta situación y no nos animemos a tomar el mando para cambiarlo. Y eso para cambiarlo lo tienen que tomar los que están en desacuerdo, lamentablemente, y bueno, salir y con su voto lo tenés que hacer, porque para cambiar, lógicamente tenés que cambiar el gobierno. Ahora, la otra vez escuchaba declaraciones del presidente del Frente Amplio, ayúdame con el apellido que ahora justo se me... Miranda. Miranda, que hablaba de que hay en otros países también violencia y hasta mucho peor que en nuestro país. Sí, sí. ¿Qué opinás sobre eso? Sí, hay dictadura en otros países y a nosotros no nos gusta. Y si hay violencia en otros países, no me gusta, pero yo primero tengo que defender a mi país, yo tengo que defender a mis hijos, a los hijos con quienes convivo. Primero tengo que arreglar la situación de Uruguay y si otro país tiene problemas, tendrán sus gobernantes y lo tienen que arreglar ellos. Yo no puedo preocuparme de otro país cuando mi país está en crisis y elegir qué país apoyo y qué país no apoyo, qué dictadura apoyo como no apoyo. Creo que ya llegó el momento que tenemos que dejar del doble discurso. Hombre bueno y hombre hermano no. Un país que está en crisis es el nuestro y llegó acá porque lógicamente nos espejamos en países que viven esas crisis. Nosotros somos espejos de países de donde este gobierno se espejó en esos países. Este país está espejado en Fidel Castro, en Cuba y todos sabemos lo que han vivido los cubanos y cómo viven los cubanos. Sabemos que esto es del foro de San Pablo, sabemos cómo terminó Venezuela, sabemos cómo terminó Brasil, sabemos cómo terminó Argentina, sabemos cómo terminó Ecuador. Son todos de la misma línea, son todos de la misma línea. Entonces tenemos que asumir que en línea nos equivocamos, no nos lo van a decir, pero nosotros que somos oposiciones nunca estuvimos de acuerdo con el pensamiento político porque nunca estuvimos de acuerdo por algo. Somos mayoría los que estamos en desacuerdo con las dictaduras, con el comunismo, con el populismo, somos mayoría, pero la tenemos que expresar en el voto. Tenemos que reunirnos todos y expresarnos masivamente. Nosotros queremos un cambio y el cambio está dentro de la oposición y el líder que sea el que vote más lo tenemos que empujar para que sea el que dé el puntapié. ¿Le va a llevar 5 años? No, nos va a llevar, quién sabe, 20 años, eso es lo que estamos imaginando. No nos lleva 5 años. Esta degradación de Uruguay, no sé si, yo tengo 61, ojalá que viva hasta los 90, como vivieron mi madre, pero yo no sé si voy a llegar a ver como los adultos mayores, algunos que son mayores que yo todavía. No sé si van a ver el inicio del cambio o no. Ahora vos decías, eso está en juego en noviembre. Esto es de 30 años para atrás, dijiste recién, ¿esto es responsabilidad solo del Frente Amplio? No, pero es responsabilidad de todos, pero lógicamente si estás 15 años en el gobierno y la degradación vino en los últimos 15 años, porque esto se cayó en picada en los últimos 15 años, porque el país vivió la crisis económica que vivió en el 2002, pero no era una crisis de valores, la crisis fue económica. Bueno, la crisis económica se repercute en todo, ¿verdad? Sí, sí, no, pero no fue crisis de valores, nosotros estamos con la mejor bonanza económica que tuvieron los países, porque eso es al revés, tuvieron la mejor bonanza económica y tenemos los peores resultados en número, nosotros tuvimos el peor resultado económico en la gestión de Valle y los mejores resultados en número en lo que fue la gestión, en el peor momento tuvimos un gobierno que hizo la mejor gestión para el número de lo que recibió, este gobierno este gobierno ha recibido los dineros que nadie recibió y tiene al país más endeudado que nunca, tiene los índices de pobreza que los asentamientos se han multiplicado por tres, tiene a los dependientes del MIDE que los tiene neutralizados en una faja que en las últimas estadísticas salieron, el 80% no quiso asumir un trabajo, o sea que piensa que con eso van a ser dependientes del Estado, porque esta es una filosofía para mantenerlo con sus votos, esto es del manual que vino de Fidel Castro y del Foro de San Pablo, por eso está el Cister Bolsa Familia, el MIDE, no es para mejorar la calidad, es para tenerte cautivo de un nivel de vida y de sueldo que vos nos puedas reivindicar y que te sientas contento por ahí y me tenés que votar porque todavía los asustan de que se le van a sacar los planes y a la gente que tiene planes yo le digo que si vuelve la oposición le van a dar posibilidad de volar, ¿qué digo volar? de crecer y de ser dueño de su nariz y de saber qué grado de vida quieren tener ellos, que hoy es lo que el gobierno les da, esta es la vida que tenés que tener, hasta acá es lo que vas a ganar, esto es lo que podés comer, esto es lo que podés tener, ahora si vienen los gobiernos que iniciaron estas políticas pero pensando en darle una herramienta para que crezca en el futuro y se pueda defender, van a tener la posibilidad de volar con el libro porque cada uno tiene que alcanzar el vuelo que quiera, tiene que ser libre para volar y para ser libre para volar tenés que tener educación primero y si no tenés educación te tendrían que dar una carrera que vos te puedas envolver y vos salgas a luchar por tu dinero, por tu dignidad y el bienestar de tu familia, cosa que a esa gente la tienen cautiva lamentablemente con un doble discurso. ¿Y vos crees que no hizo nada bien el Frente de Ángeles? No, pero yo estoy preguntarle a los que están en desacuerdo con el gobierno y a los que son frentistas. No me tenés que preguntar a mí que yo estoy en desacuerdo con todo su ideología, a los que en este país estamos en desacuerdo con todo lo que ellos pregonaron porque ha sido nefasto en todos los países que tuvieron. Lo que pasa es que este debate... Igual el desempleo bajó notoriamente el nivel de pobreza... El desempleo bajó, bueno, se ve que no viste los 50.000 desempleados que se fueron en este gobierno que perdieron el empleo, no sé qué desempleo bajo sí, hay 50.000 que han perdido el empleo. Hay 50.000, la estadística, hay 50.000 que han perdido el empleo. ¿Por qué ha salido un solo Uruguay y reúne de todas las clases sociales y de todas las clases obreras? Que es el único lugar que reúne a todos. Por la falta de empleo, por la falta de competencia, de competitividad en sus negocios, de la falta de rentabilidad, están ahí todos nucleados. Lo que pasa es que se provoca un doble discurso y se provoca de querer hablar, no, pero tenemos que hablar de programa. La oposición no tiene que hablar de programa, ninguno tiene que hablar del cambio, ya no se puede perder tiempo con estos debates que lo que hace es perder el tiempo, los hacen perder el tiempo, el Uruguay no puede perder tiempo, ya lo perdió mucho con estos debates y ideologías, no funcionó, no funcionó en el mundo y ahora se confirmó que no funcionó nuestros vecinos que nosotros estábamos aliados todos ellos, todos los que estábamos aliados, quebraron, pero no solo quebraron por malas políticas porque aparte se afanaron los países y hay que decirlo bien claro, se afanaron los países, se afanaron las riquezas de unos países riquísimos, pero no solo se afanaron porque a la gente que le mintieron le quebraron la dignidad porque le mintieron a la gente que el gobierno le iba a dar todo y a vos cuando pensás que alguien te va a sacar a alguien para dártelo a vos, no te quejes y en el día de mañana te saca a vos para dárselo a otro o como para dárselo a ellos mismos, como se los han dado, han quedado ricos todos ellos. Entonces acá no es un debate filosófico porque ya la muestra para vuestra más está un botón y acá no hay un botón, hay un tablero de muestras que ya quedó totalmente expuesto en el mundo y en Sudamérica. Entonces no perdamos tiempo a la oposición, la oposición no puede perder tiempo, la oposición tiene que analizar cada uno lógicamente en sus candidatos, pero después tiene que ser una cosa compacta, no puede suceder lo que sucedió en las dos últimas elecciones porque si estamos en esta situación, yo no le he hecho la culpa al gobierno, si hubo dos periodos más de gobierno en el Frente Amplio fue porque lo votaron colorados, blancos y del Partido Independiente que de octubre para noviembre se dieron vuelta. Acá hubo 200.000 más o menos que se dieron vuelta. Entonces cuando muy fácilmente culpan al gobierno, porque yo no los culpo a ellos, si yo ya sé lo que iban a hacer, yo ya sé lo que pregonaban, yo ya lo sabía que no lo sabíamos, nosotros lo sabíamos, pero ¿cómo? Vos que eras su oposición le diste dos gobiernos a más y ahora estás quietito ahí culpándole al gobierno, no, 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 uruguayo, acá hubo 200.000 que no, los que se fueron por un tema económico, los colorados que se fueron en la crisis del 2002 que era un tema económico y que están volviendo ahora, no tienen por qué no volver, porque si se fueron porque estaban mal, ahora están peor, a no ser que se hayan acomodado con el gobierno y lógicamente si te acomodás con el gobierno se acomodan 10, no se acomodan 300.000, entonces es un tema de análisis no pasional, racional y de no perder tiempo y buscar el objetivo común de los uruguayos, el objetivo común de los uruguayos en el 2019 es noviembre, ni un voto menos en noviembre de la oposición, cuando den el escrutinio de en octubre ¿cuánto votó la oposición? Lógicamente los que son oposición porque ya habrán visto declaraciones de algunos candidatos que están en otros partidos que se les ha escapado que votarían al frente igual, ya saben a quién me estoy refiriendo, los que votaron en octubre son oposición porque lo han sido oposición, el que vota oposición es porque ha sido oposición toda la vida a este estilo de conducción de país, han sido oposición toda la vida, entonces si sos oposición toda la vida y líricamente por no sé qué matiz le diste la oportunidad, vos fuiste responsable que siguieran dos gobiernos más, quiero ver qué vas a hacer vos con el voto y qué responsabilidad tenés vos con tu familia y con el Uruguay de todos, quiero ver dónde van y lógicamente los que van a volver del partido colorado con la vuelta de Sanguinetti que la vivieron mucho mejor con Sanguinetti está por eso el caudal de votos que tiene el partido colorado con la línea de Talvi, con la línea de Amorín, el partido abrió un abanico que va a votar muy fuerte y las otras corrientes que están en la oposición, pero esto es un tema de la unión de los uruguayos y los uruguayos lógicamente hay dos corrientes, hay dos países, uno que ya lo experimentamos que nunca creímos en lo que contaron, es un cuento que nosotros nunca creímos porque es un cuento que nunca creímos porque no funcionó en ningún lado y esto no hay que tener miedo de decirlo, ¿dónde funcionó? En ningún lado y en los vecinos nuestros, bueno, se destruyeron los vecinos. Lo que debería ser hay que tener claridad. Se apasiona. No, no, se apasiona porque es un tema razonado, a mí me gusta que me razonan, acá no me gusta a mí las encuestas que me lleven por las encuestas, yo no voto a ganador, yo voto a la razón porque digo, ¿por qué voto? ¿Por qué voté colorado? ¿Por qué fui colorado? ¿Por qué nunca lo defendí? Como muchos, era político. En un momento salí a defender al partido colorado y ahora estoy defendiendo los nietos de los uruguayos, incluidos los del gobierno, los nietos, los nietos del futuro, los hijos del futuro que tengan una posibilidad, estoy defendiendo y voy a salir con ese diseñamiento. Ni un voto menos en noviembre a la oposición toda, que sean responsables, bueno, después me sentiré más o menos satisfecho o no con lo que pasa. Vamos a salir de la política Sí, lo que debería ser la charla de este tipo antes de salir a la cancha. No, olvidate. Usted, olvidate, ¿cómo eran esas charlas? ¿Cómo eran las previas antes de cada partido? Eran así, eran, tenemos que salir, hoy ganamos nosotros, ¿cómo eran? Pero la pregunta que les hago, ¿dije algo que no está pasando? No, no, no. Claro, lo que pasa es que la gente no se anima a hablar porque le han creado una cultura del miedo a este país que no se puede expresar. Yo porque me exprese, no soy enemigo de nadie, yo tengo mi línea, vos viviste de tu línea, querés tu línea, ya la aprobamos, no nos sirvió porque no sirvió en ningún lado, ya está, con mucho respeto, ya está, ya fue. Nosotros creemos en otras cosas, los uruguayos, porque los uruguayos en su mayoría, yo soy de la mayoría, a pesar que hemos perdido el gobierno, soy de la mayoría, que nunca creyó en eso, entonces si creemos en otras cosas, bueno, ya la tuvimos que experimentar, bueno, ya la experimentamos, no dio cierto, estamos en un momento que como en el fútbol se dice, bisagra, bueno, noviembre es un momento de bisagra de este país, o visualizamos que paramos la caída y vamos a ver si empezamos la curva otra vez para el otro lado o seguimos en bajada, eso es bien sencillo. Hugo, queremos sacarte de la política, queremos hablar un poquito de fútbol, queremos ver cuándo comenzaste con el tema del fútbol, cuándo fueron tus primeros pininos ahí. Yo soy de Rivera, de una familia de toda... ¿Visitás Rivera cada tanto? ¿Vas cada tanto? Desde que falleció mi madre voy menos, con mi madre me había puesto en sus últimos años, me había puesto una agenda que iba más seguido, ahora desde que falleció voy menos. He ido el año pasado porque empecé a jugar básquetbol con la sub-60, como dice mi hermano, que puede jugar con mi hermano que tiene 75 años, y jugué unos torneos después de 40 años que no jugaba abajo y jugué en Río Grande del Sur unos torneos con los veteranos que me encantó y entonces volví un poco porque tuve que volver a jugar que desde los 18 años había dejado jugar y te voy a dar un pie. ¿Seguís yendo a la playa solamente a tomar sol? No, cambié, cambié. ¿Qué cambiaste? ¿Qué te cambió la vida? El Big Tenis. ¿Big Tenis? Recomiendo a todo deportista que perdió el hábito y no le encuentra lo que hacer que se dedique al Big Tenis. Claro. Porque primero lo juegan de todas las edades la vida social que te da el Big Tenis porque te vinculás lógicamente de todas las edades. Yo tengo de 60, yo fui a la playa, tuve dos meses en Brasil, juego con gente de 20 años, con gente de 70, hombres y mujeres. En Brasil es impresionante, en todas las playas. Primero que son fanáticos y lo juegan de mañana y de tarde y noche. Y me dice un grupo en la playa, un grupo que los fines de semana éramos 70 y de los 70, 60 juegan hombres y mujeres de todas las edades. Está buenísimo. Y si los brasileros juegan, enseguida que terminen de jugar te dicen la palabra que es mágica. Va, no esperan terminar de decir vamos y te dicen yo voy. Después te preguntan a dónde. Y es lógico que después para tomar una cerveza, para ir a comer una pizza, para hacer un asado, hacen los asados en la playa. Me gustó lo del asado, estábamos charlando de México. El asado en la playa. Los uruguayos no, nosotros somos los reyes del asado y tenemos más problemas para hacer un asado. Yo te digo, estoy en la playa, tengo fotos que si me entras a mi Instagram que yo lo publiqué todo, que estábamos jugando y de repente te traen un medio tanque, te traen una conservadora, te hacen un asado en la playa, estás jugando, tomando, la conservadora. Muy bueno. Si ves la fiesta que hicimos de cierre de la playa el 23 de febrero, trajeron una conservadora, la mitad de esto. Lleno de champagne, las mujeres toman champagne, tienen un paladar fino, shop para los hombres, refresco, sandía, que le encanta la sandía fría. Es que Brasiler sabe cómo ser una fiesta. Arrancamos a las 9.45 llegamos a la playa, nos fuimos a las 8 de la noche porque se había terminado todo, éramos 70. Qué bueno. Un día de playa, espectacular, hicieron un torneo simbólico. En cierre. Fui vice campeón con Misto. Quiero, no para levantar compas. Sí, fui vice con Silvinia, que es mi compañera, pero pasamos la playa, espectacular. ¿Y cómo estás para el baile? No, el baile de las Brasileras todavía no descubrieron mi parte salsera. Ya me invitaron a bailar bolero que fue algo muy fuerte. Ah, muy amor. Sí, no, pero bueno, te estaba aconsejando, ha sido para esa gente, muchos de que yo hablaba de todas las edades, me dijeron, me sacaron de una vida... Vos llegabas a la playa y decían, ¿dónde está Lugo? Está ya tomando sol. No hacía deporte porque en estas playas urbanas se hace deporte. Pasé desde el 16 de enero al 28 de febrero, primero que no me puse pantalón en todo el verano, andaba de bermuda de playa y de bermuda después con un zapatenis, que era lo máximo que ponía para salir a cenar, porque era de bermuda todo, y jugando deporte todo el día con un... No era en la red nuestra, es lleno jugando, porque es el bitenis, que es el furor, pero juegan el fútbol de tenis, es decir, que juegan con el pie, llena las playas de jugando y yo, la verdad, ahí me cuestioné, ¿qué estaba haciendo yo en las playas de tenis? Yo estaba invitado por ellos desde hace mil años, para mejor tenía los jueves el fútbol, los jueves allá se juega en la casa de Dodi Sirena, Dodi Sirena es el manager de Roberto Carlos, el cantor, que lo conozco yo desde hace 20 años y había ido y siempre me invitaban. Los jueves jugás en la casa de él que juegan 70 también, porque son de todas las edades. Y van todos los amigos de Roberto Carlos o no jugamos? No, no, ahí sería más grande. Fui al cumpleaños de Roberto Carlos, si está lleno de auto y que no va a me voy. Jugás al fútbol, los jueves, con una comida que cada uno de los, se tiene que hacer los jueves, encargar de un menú, cada uno, un menú especial, te lo pasan todos, tenés que ver lo que son los menús, yo a voluntad, refresco, y todavía después te contratan un conjunto musical a cantar. Avizano, Avizano, Hugo, que vas. Y los viernes y los sábados juegan con bebidas sin cantor. Como para que te quieras venir. Claro, ¿sabes lo que le dije yo? Le dije, ¿qué día vienen ustedes a partir del fin de año? Me dijeron, llegamos casi todos entre Navidad y Uno Nuevo. Digo, bueno, yo los estaré esperando desde el mes de diciembre. Vamos, 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 Estaré instalado acá antes, ya le dije a mis hijas, a mis nietos, ya. ¿Cómo para allá? Ahora entendí porque los brasileros vienen en el Rebellión y en el Carnaval. Para pasafar. No, porque ellos vienen porque luego que cinco días, Puntaleste les gusta, cinco días, después la vida que tienen allá. Yo siempre digo, ¿por qué vienen solo y no se quedan? El equivocado era yo. A partir de ahora yo soy un brasilero más que vendré en Rebellión con mi grupo y en el Carnaval. Muy bien, sí, participo. Rubito, un placer enorme. ¿Por qué brindás? Brindo por el Uruguay del futuro, por nuestros nietos, por los hijos de todos, por los sobrinos, por la seguridad y por un país que tenga futuro. Muy bien. Salud. Salud. Gracias a vos. Un placer enorme. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos hasta mañana. Dale. Gracias, Más y nos vemos mañana. Vení mañana. Vení mañana. Vení a ver tipo dos de la tarde. Sí, pero tenés función. Mañana es el viernes, no te olvides. Bueno, disfrutemos. Chao, hasta mañana.